Si eres pintor o contratista y buscas más ganancias para tu negocio, entonces debes conocer los equipos Erles para pintar de Graco, distribuidos por Kepco Almacén del Pintor.com. Graco es líder en tecnología Erles, sistemas que no necesitan aire para ser operados, trabajan a presión pulverizando el material a aplicar, ofreciendo mejor calidad en los acabados y una alta tasa de productividad y rentabilidad. Con los equipos Erles de Graco, podrá reducir el tiempo de terminación de un proyecto hasta en 4 veces, obtener acabados más uniformes, con alta adherencia de material en la superficie, evitando el desperdicio del mismo. Además, el sistema Erles pulveriza texturas, imprimantes, impermeabilizantes y pinturas hasta 100% sólidos, sin necesidad de utilizar solventes o diluyentes. Los equipos Erles de Graco son de alta tecnología y calidad, fáciles de operar y con gran variedad de usos que garantizan el fácil retorno de inversión y un alto crecimiento y reconocimiento en el sector industrial de pintura. ¡Gracias!